Bueno, Abuelo, felicitaciones. Gracias. Le entusiasmo que vemos que tienen todo y de la manera... Explicales vos cómo la corriste. Mirá, en sí, es un caballo que los cuida, que ve que tiene 11 caballos, y es el más grande, el más viejo, el más manchito, el más querido, y es el que sale todos los dos amigos a defender el plato. Es el que tiene corazón y la experiencia, ¿no? Exactamente, él pierde porque son maligueros los otros. Solamente por hacer, no pierde por yo, por yo. Hablamos un caballo de corazón. Entonces, ¿con quién lo querés compartir esto y a quién se lo va a dedicar? Esto es lo que quiero compartir al beca, al padre del beca, al hombre del campo, a la madre, al pato, a toda la gente que siempre lo hizo, lo cuidó y lo amo a tanto. Felicitaciones, nena. Gracias.